Fue durante su encuentro con la primera ministra del Reino Unido, Teresa May, que el presidente Santos dejó entrever que son varias las alternativas de refrendación del nuevo acuerdo. En sus declaraciones, destacó desde la consulta a los municipios hasta la presentación del acuerdo ante el Congreso. Una vez tengamos el nuevo acuerdo de paz, yo tengo diferentes alternativas. La más común y la que está prevista en nuestra Constitución es presentarle el acuerdo al Congreso. Tengo otra alternativa que sería otro plebiscito. Ahora, la Constitución también incluye otras alternativas como preguntarle a nuestros más de 1,100 municipios. Entonces, tengo ante mí diferentes alternativas, pero tomaré esa decisión una vez tengamos el nuevo acuerdo. La declaración de inmediato generó la polémica en el país y el rechazo generalizado entre los promotores del no, que no tardaron en pronunciarse con afirmaciones contundentes, incluso con referencia directa a las FARC. El balón está ahora en manos de las FARC. Las FARC deben decir al mundo si están dispuestas a acatar la decisión del pueblo colombiano. Esperamos que pese a la complejidad y dificultad de los temas, podamos avanzar en la construcción de un nuevo acuerdo en el menor tiempo posible. Para el expresidente Pastrana lo pertinente es lo que a través de su cuenta de Twitter denominó una pausa prudente en los acuerdos entre el gobierno y la FARC, mientras el presidente define su posición frente a la realidad de los nuevos acuerdos.